o o o o buenos días hola a todos como están me acabo levantar me acabo de levantar pero con toda actitud Y hoy va a ser el primer vlog en Chicago ¿Es gusto? Yo sé Ya estoy lista, ya me bañé, ya me peiné, ya todo Y hoy vamos a hacer dos cosas demasiado chidas La número uno es que voy a compartir con ustedes un poco de los secretos que tengo Para conseguir vuelos baratos, de verdad muy barato La número dos es que vamos a ir a conocer Downtown, Downtown Chicago Es un lugar demasiado chido, al menos a mí me encanta Queda como a 15 minutos de mi casa y vamos a ir a comer mi actividad favorita en el mundo Una de las cosas por las que yo quería hacer un vlog sobre esto es porque Imagínense que me monté en el metro y me tenía que bajar Y me di cuenta que ya había pasado dos estaciones más Entonces me tuve que volver a bajar para buscar el otro Llega hasta en 13 minutos Y ahora es que ya son como las 11 y media de la noche Y esta mujer acaba de llegar a la casa Se me olvidó continuar grabando Porque como ya vieron me había perdido en el metro Y cuando me iba a montar al otro en el primer vagón Estaba un amigo Y yo como, Dios tengo que ir a saludarlo Entonces ya llegué y lo saludé Hey, ¿cómo estás? Y en eso le hago yo bien es que estoy haciendo un vlog Porque a él le gustan hacer videos Y de hecho tenemos un video juntos Vean Ok, como a él le gustan hacer videos Yo le conté Y él me dijo Hey, yo iré a tomar fotos con un amigo Vamos Y yo Vamos Entonces sí Fui y sí Se me olvidó grabar Así que mañana en la mañana Vamos a comprar los boletos Y les voy a dar los tips y todo lo que tenga Pero ahorita A mí me Porque tengo sueño No, en serio Me estoy muriendo del sueño Just say You'll be my firefly Take everything from nothing at all ¡Chau!